Cuando se constituye el Partido Comunista, yo era un viejo comunista, porque yo fui un interventor también, interviene la gente y también lo cuento. Este era de los que cuando diga el cabalón es jefe, robándose todas las propiedades, despojando de sus propiedades a la gente, él era uno de ellos. Mira cómo terminan esta gente, caballero. Yo hacía trabajo para la seguridad. ¿Te das cuenta? Hacía trabajo para la seguridad. Y entonces estos son los que después llegan aquí, como este, a contar secretos. Nosotros no queremos que esta gente vengan aquí a contar ningún secreto. Esta gente cuando lleguen aquí, lo que hay es que deportarlo otra vez para allá. Bueno, vamos a seguir porque tengo un video aquí, caballero, que es una bollita. Miren para esto. ¿Dónde estás? Miren para acá. Miren para acá. Les voy a presentar a Evaristo. Esto es cortesía del diario de Cuba. Fui fundador de la milicia. Creo que esto se escuchó bien. Dice que fue fundador de la milicia. Evaristo Carratala. Este nombre me suena. Entonces yo luché por el problema de que yo sufrí mucho en la tiranía. Era un niño. Entonces de allí salí y vine para acá, para Baracoa, que es cuando después, pues continuamente paso el esfuerzo y así voy como guardia al punto. Ya yo deje este punto, ganaba 40 pesos mensuales. Primero empecé por 20 pesos. Este era un asalariado del PSC. Así terminan todos los esbirros estos. Chivatoncito de Bagotilla, Claria de la UCI, mírate en el espejo de esta gente que tú vas a terminar peor. Entonces ahí yo tuve como dos años y pico. A dos años y pico, por mis problemas, me dieron la baja. Yo no la pedí. Me dieron la baja. Y vine para Baracoa. El problema que me lo pido, estoy yo deliciado. Y dije, no, así que estoy bien plano con el metatacho caído. Esté a trabajar en las fábricas de aceite. En la construcción de las fábricas de aceite. Fue que empezamos a trabajar. Ahí tuve que trabajar. Empresa cárnica, certificado de Baristo Carratalá. Por usted en la condición de mejor trabajador del Departamento de Sacrificio. Oye, para esto. Hago cantidad de tiempo. Después pasé en el mismo. ¿Qué hice aquí? Un plan Baracoa a pasar a la oportunidad dinámica. A Cliffy. Con un hermano mío. Cuando se constituye el Partido Comunista, yo era un viejo comunista. Porque yo fui un interventor también. Interviene la gente Camilo Puente. Mira cómo te lo dicen. Yo fui un interventor. Este era de los que cuando iba el cabalón es jefe. Robándose todas las propiedades. Despojando de sus propiedades a la gente. Él era uno de ellos. Mira para esto. Mira cómo terminan esta gente, caballero. Mira cómo terminan los lacayos. Que entregan su vida al servicio. Del Partido Comunista. De las dictaduras comunistas. Ahí arriba. Con 22 cabezas de ganado. Viste en brata. De producto de radio. Yo siempre he luchado por él. Mira para esto. Y como guardan en todas estas reliquias. Yo le hubiera dado candela a todo esto. El tipo era fundador de las milicias nacionales revolucionarias. Díganme asco. Y estoy dispuesto a morir por él. Vivo, pero vivo, pero oye. Pero si eso es lo más fácil que hay. Que dice que está dispuesto a morir. Mira para esto. Tengo 72 años cumplidos. En este momento la vida mía es perra. La vida mía es perra. ¿Por qué digo que es perra? Dice el señor. Miren para esto. Dice el que la vida. Que en estos momentos la vida de él es perra. Imagínate tú. ¿Qué tú esperas para un perro? ¿Qué espera un perro? ¿Un perro? Espera una perra. Un perro. Le toca una vida de perra. ¿Quién te manda a ser perro? De esos delincuentes. Díganme algo, señores. Las cosas que uno tiene que ver. Porque yo me reventé mucho. Yo cuando trabajaba. Yo hacía trabajo para la seguridad. ¿Te das cuenta? Hacía trabajo para la seguridad. Este tiene que haber ejecuteado personas en este mundo. Que mira, la miseria que está viviendo no es pago para todo el daño que han hecho estas personas. Y entonces estos son los que después llegan aquí, como este, a contar secretos. Nosotros no queremos que esta gente venga aquí a contar ningún secreto. Esta gente cuando lleguen aquí, lo que hay es que deportarlo otra vez para allá. Para que sus antiguos empleadores los metan presos por traidores. Porque ellos son como Roma, que pagan a los traidores. Porque esta gente son traidores a su pueblo. Pero lo desprecian. Entonces cuando esta gente venga aquí a hacérselo de contar secretos revelados. Nosotros no queremos ningún secreto. Nosotros no resolvemos nada con ningún secreto. Con ningún secreto. Ni con ningún chisme. Ni con ningún audio revelado. Nosotros resolvemos el problema de Cuba liberando a Cuba. No con los chismes de esta gente. Que fueron los primeros que ejecutearon a miles de familias en Cuba. ¿Cómo después le vamos a permitir a estos delincuentes que caminen por las calles de este país? De esta grandísima nación en libertad como si no hubieran hecho nada. Esta gente tiene que pagar el daño. Y contando dos o tres secretos. Para mí, fíjate. Para mí, no se escurpan de todo el daño que han hecho. Esta gente hay que virarlos a todos para atrás. Denunciarlos. Hacerles sus denuncias aquí. Y esos secretos, mira. Que los cuente. En la 1580. En Valle Grande. Esos secretos. Esos audios filtrados. Que se los cuente. Mira, a los presos políticos. No aquí. No, aquí es muy fácil venir. Mientras están los presos políticos en Cuba jamando tremendo cable. Venir aquí a estar contando secretos. De la familia Castro. Que si el champán que se tomaba. No, a mí eso no me interesa. Eso no le aporta nada a la libertad de Cuba. Todo esto es birro. Hay que enviarlo de vuelta para atrás. Para que los enjuicien por traición a su partido. De todas maneras, así es como pagan. Pero como ya muchos se están viendo en el espejo de este. Lo que hacen es que levantan. Y tú lo ve que llegan aquí. Y empiezan a decir que son perseguidos. Yo no puedo virar para atrás. Porque me van a meter preso. Es que tu preso es donde tienes que estar. Aparte de mis funciones como guardia. Y aquí me venían a buscar de noche. A la hora de la mañana. A ver si yo estaba en el trabajo. Venía y ella me decía que llegaba la policía aquí. Llegaba en que tenía que ir por el pueblo. Ya yo sabía donde yo tenía que ir. Ya yo sabía donde yo tenía que ir. Le quitaba una reunión de noche. En la librería arriba. Para que nadie oye ganaba. Viste. Ahí es donde tienen que encontrar todos los secretos. Que los cuenta en Cuba. Aquí no los queremos. Ni los necesitamos. Bueno la vida es muy mala. Muy mala. Yo siempre yo. Yo siempre era un perro contrario. Porque ni los jefes que trabajé con ellos. Ahora me miran. A mí no me miran la vida. Ese es el fruto de los traidores. Ese es el fruto. Ese es el pago de los mercenarios. Mírate en este espejo. Mírate en este perro. Esbirro. Represorcito del minín. Mírate en este espejo. Tú vas a terminar así. Tú vas a terminar así. ¿Cómo se entregan caballeros? Se venden por cuatro pesos. Traicionan a su propio pueblo por cuatro pesos. Yo no sé cómo esta gente. Pueden pegar la cabeza a la almohada. Y ahora está protestando por comida. Porque después de todo. Son unos cerrabastrosos. Esta gente protestan por comida. Ahora mañana en Minim va. Y le lleva una caja de pollo. Y si él tiene que mira. Que sacrificar a cualquiera. Y chivatear a cualquiera. Chivatea el barrio entero. Y si tiene que hacer alto de repudio. Lo vuelve a hacer. Y si tiene que golpear. Vuelve a golpear. Y si tiene que chantajear. Intimidar. Y hacer lo que sea. O lo llaman para hacer un acto de reafirmación revolucionaria. Por dos libritas de pollo. Ahí lo hace. Porque esta gente son hambrientos estomacales. Esta gente se venden por poquita cosa. A veces se lo sabe. La gente de la contrainteligencia lo sabe. Que estos son los arrastrados que hacen el trabajo hasta de gratis. No me miran nadie. Tienen maletero. Oye. Por una java de galleta. Acá tú. Chivatea. Bien merecido. Te lo tiene que me perdonan. Que una persona mayor. Pero esto debe haber ejecuteado. Ahí en Guantánamo. Y en toda Cuba. Que usted no tiene ni idea. Miliciano. Y para como de la seguridad del Estado. Ahí tiene ese pago. Dice con medallas. Y una vida de perro. Ustedes son perro. Ustedes son perro de la familia Castro. No sé qué esperaban ellos. No puedo comprar medicamentos. Medicamentos hay que comprarlos por fuera. Y valen muy caros. Mil y pico de pesos. No tengo que gastar en una sola. Seguen seis pastillas. Vale muy caros. Si hay que comprarlo. Hay que comprarlo. Vale 700. 300 pesos. 400 pesos. 500 pesos. Literalmente la vida. En los títulos. Díganme algo señores. ¿Qué le hacemos? ¿Qué le hacemos a este tipo de personas? Hay que mostrar. Hay que mostrar. Clemencia con esta gente. Hay que mostrar piedad. Con estos delincuentes. ¿Sabe Dios cuánta gente impreso todavía. Por este bandolero? Díganme algo. A ver. Dice Davia. Salud y muchas bendiciones. Dice Wist. Oye. Muchísimas gracias. Ali Spainer. Dice Juan mío. Muchísimas gracias por ese subenchar. Aplausos para nuestra amiga. Y un acere. Te pasaste. Muchísimas gracias mamía. ¿Qué hacemos con este chivatoncito revolucionario? Caballero. Díganme. Díganme. ¿Qué hacemos? ¿Para qué yo quiero secretos? ¿Yo no quiero secretos? Todos esos secretos. Cuéntalo el día de tu juicio. Para que te echen más años todavía. O mira. Dale. Dale a chismosear todo eso. Caballero. Grande. Para el combinado. Ahí es donde tienen que estar toda esa gente. Dice. Dice. Patria Vía. Como decíamos. Verde. Aruña. Claro. Está recogiendo lo que se merece. Así es como terminan todos. La mayoría terminan así. Solamente. Escapan a la miseria. Escapan a la miseria de los comunistas. Que tiene unos graditos generales. Coroneles. Ya los mayores. No. Ya los mayores están dejando un trepidazo. Eso es de coronel para arriba. De coronel para arriba. Pero todos los demás. Todos los esbirritos. Todos los que hacen. Tú sabes cuál es el problema con esta gente. Dice Ali. Reisí. Tú me escribiste hace poco. Hace poco que sí. A Juanmi. Reisí. Que cuál es el problema con Reisí. Les decía. Ustedes saben cuál es el problema de esta gente. Caballero. Que esta gente son los que le hacen el trabajo sucio. A esa dictadura. Esta gente son los que golpean. Esta gente son los que intimidan. Esta gente son los que secuestran. Esta gente son los que ofenden. Estas son los que hacen el trabajo sucio. El trabajo que no hace Bruno Rodríguez. Lo hace este tipo. El trabajo que no hace. Que no hacía el Gil. Que no hace el Canelón. Fíjate. El trabajo que no hacen es. Lo hacen esta gente. Y al final ya le dan sus buenas hábitas croquetas. Ya hiciste el trabajo. Ahora arreglátelas como puedas. Ahora mira. Continúa con la vida de perro. Que tú. Verdad. De alguna manera apoyaste. O colaboraste. O colaboraste. Para que el pueblo llevara. Esa vida de perro que han condenado al pueblo de Cuba. Ellos fueron partícipes de eso. Bueno. Ahora súmate. Súmate. Como otro perro más. Pero tú eres un perro arrastrado. Porque tú lo hiciste por dinero. O sea. Tú te vendiste por una hábitat de pollo. Entonces. Esta. Este. El mejor pago. ¿De qué te quejas? Dice Ray Karl. Que no lo he leído. Es que cuando tengo puesto el video. No veo los comentarios. Dice Ray Karl. Alguien que me preguntó. Dice. Creo que alguien que me preguntó. Pero antes te había escrito a ti. Mira. Escríbeme a Telegram. Escríbeme a Telegram. Dice Grey. Ese viejo se ve que fue malísimo. Caballero. Miren. Mirenle la cara. Mirenle la cara. No se parecen oferados vampiros. Esto se ve que fue. Malo. Malo. Pero de mala entraña. Este era un viejo eso. De mala entraña. Dice. La verdad. Estos son los que te criticaban. Cuando tú te ibas del país. Y ahora dicen que se equivocaron. No, no. Estos son los que daban. Estos son los que iban a los actos de repudio. Estos son los que mira. Trabajaban en la sombra. Estos son los que le dan la cara a los opositores. Los que enfrentan a los opositores. Los que iban a reprimir las manifestaciones. Son este tipo de delincuentes. Los que ya con este no cuentan. Porque este ya mira. Está todo jodido. Ya no le sirvea. Este ya no le sirvea. Dice Winston. Que ahora no tienen ni huevo. Y no saben cómo ganárselo tampoco. Esa es la otra. Por eso están así. Como toda la vida. Fueron chivatones por cuenta propia. No saben cómo ganarse la vida. No saben cómo enfrentarse a la vida real. Sin el sustento del Partido Comunista. Eso es lo que sucede. Déjame ver este video. A mí me jubilaron con... Yo ganaba 74 pesos. Y me retuvieron que jubilar por el problema de... Esta es la esposa del represor. Pero me he dado el corazón. Me amarela. Yo no podía seguir trabajando. ¿Por qué? Porque me sentía muy mal. Me daban cosas. Y entonces tuvieron que jubilarme por eso. Me daba bloqueo grado 3. Tuve tres veces grave de muerte. Tuvieron que darme... Este... Reanimación. Reanimación. Reanimación por mediación de unas fatigas que me estaba tomando. Que era por cinco años. Y todavía nunca me la... Tú lo que me aumentaba era la dos. Y tuve 20 años tomando. Tengo marcapasos. Tengo siete operaciones. Ahora... Tengo pendiente otra operación. Al... 2026. Para mi estado de... De lo que yo me siento. No estoy bien alimentado. Lo que estamos comiendo en estos momentos. Es harina de maíz. O hacemos una tunita con ensalada. O un poquito de arroz. Y algunas viandas que aparezcan. Que hay que comprarle al carro. No, no, no. Carne no podemos. Cuando viene la... A la... A la... Miren que asquerosidad. Este es el pago. Este es el pago de los traidores. Con medallas y una vida de perro. Olvidados de la revolución. No, no. Olvidados no. Estos son los desechos de la revolución. Olvidados del pueblo. Esta gente cooperaron. Para que el pueblo de Cuba estuviera ahora mismo en esta situación. Esta gente fueron herramientas de esa dictadura. Tendrán a la bodega que le dan licenso. No hay arroz. No hay nada. Nada, nada, nada. Ni viernes tenemos. No tenemos que ir a charmer. No. No puedo decir que nosotros. No tenemos que ir a quejarse a la asociación de combatientes. Porque seguro que hace 10 años atrás nada de esto. No se quejaban de nada de eso. Dice Alí. Buenas noches, Alicia Meri. La fabriquita de la contrarrevolución. Dice. Eso es lo que llevan los chivas. Dice el rey car que el chacal de la... Para los lejos. Dice Bupito. A quejarse a maternidad. Que vayan a la asociación de combatientes. Seguro que mientras le estaban dando. Tú sabes. Sus hábitas de apoyo. Y sus estímulos. No se quejaban. Ahora se quieren quejar porque no tienen ni para comer. Bueno. Yo hice este video por aquí. Espérense un segundo. Tenía otro por acá. Díganme. Díganme ustedes. ¿Qué creen, caballero? Y como este hay miles. Hay cientos. Por ahí regados. Otros que ya se fueron a peor vida. Porque mejor que esta. No creo que no se la merecen. Pero por ahí hay miles. Como esto. Que todavía. Que no se atreven a decir. Que no. A decir. Oye, me equivoqué. Me engañaron. Yo hice esto y esto. Y no, no. Y todavía algunos que se siguen jamando. Se siguen comiendo el cable completo. Deja a ver este viejito por aquí también. Que tengo. También de. De este mismo reportaje. Pero esto es. No voy. Ni lo he visto. Denuncia. Eso se usa mucho ahora las denuncias. Yo soy albañil. Pero es que esta gente mierda pagan tan poco. Que yo como alguien no quiero trabajar. Porque yo aplasto. Un poco de lata. Y yo me gano. Ochocientos pesos. Cuando tengo hambre. Cuando me entra el hambre. Me cocino aquí. Como los indios. Hoy comí algo que me encontré en la basura. Y me quedan unos panes. Y mira. Y me lo voy a comer. Y me están arrojito. Lo corta. Lo corto. Lo corto. Yo tengo una cosa. Escondida arriba. Y me montaña rosera. En Honguín, mi casa, mi hermano cae preso y mi hermano vendió la casa. Eso es mi pertenencia. Yo no tengo miedo. Mediaca. No hay nadie que pueda decir lo que yo hago. A mí nadie me puede contradecir. Yo creo que no puedo decir la mentira. Porque la gente me pasó esto. Al futuro, vivir en un país libre donde haya libertad de prensa, autodeterminación, libertad de expresión con esta isla ofrendida. Yo no pido más nada. Las cosas que me encuentro, mira, se lo regaló a un unillo que viene arriba, cojones. Un unillo que me encuentro con siete y yo se lo regaló a uno de ellos. Zapatico y eso, yo me encuentro con ellos, se lo regaló a un unillo que viene arriba. En la segunda planta hay cuatro niños, son amáticos. Yo pensaba en las vacaciones, llegarme a La Habana para pasear con un perito, con su familia y su hermana. Pasearme por Tropicana, llegar hasta el malecón, visitar el Capitolio y escuchar a la go. Porque vivo convencido que en toda Cuba hay escuelas, hay hospitales, trincheras, casas, hogares y cines. Y yo por eso no vine las vacaciones pasadas. Y aunque soy de monta adentro, nadie me puede engañar. No he visto otro Capitolio, no existe otra catedral. Igual que no hay en La Habana ninguna Sierra Maestra, no hay ningún cuartel Moncada. No hay Gran Piera, no hay Caney, no hay Granjita, no hay Bayamo, no hay Glorieta. La gente se está volviendo loco. En Cuba la gente se está volviendo loco, a ver. Loco, loco, loco. Bueno, eso es un video de la vida real. Saludos para Orlando Durán. Dice que coman patria y comunismo. Así mismo, mítico es. Eso engorda, eso es súper saludable. Si come patria y comunismo, eso es súper saludable. Muchachos, una dieta espectacular. Bueno, imagínate, tiran al pueblo de Cuba a esa dieta hace 65 años. Dice, a estos les dan un poco de picadillo y pollo y enuncian a todos los vecinos. Claro que sí. Ya lo hicieron una vez, lo hicieron toda su vida. Fíjate que están protestando porque no tienen comida y porque no pueden comprar medicina. No están protestando, no están haciendo denuncias por otra cosa. Están haciendo denuncias porque ya los tiraron. Son desechos, desechos revolucionarios. Dice Rey Caín, no hay azúcar, no hay croqueta. Pregúntale a mí. Dice Charlie que le preguntan puesta a dedo. Bueno, el puesto a dedo. El puesto a dedo andaba hoy. Te voy a decir. A ver, es que somos una burla de país. Mira por dónde andaba el puesto a dedo. Yo te digo que somos surrealismo, el país del surrealismo mágico. Mientras la gente está viviendo eso, mira por dónde andaba el puesto a dedo. Miren esto. Miren esto. Miren esto. Miren esto. Miren esto. Miren esto. Miren esto.